¿Qué es la inflación del control del país? Se tengan bases sólidas de lo que será una política económica. ¿Qué quiere decir esto? Que una administración que termina deberá dejar las condiciones tal y de tal manera sólidas que quien asuma la presidencia de la República tenga margen de maniobra para poder fijar políticas fiscales y sobre todo medidas económicas que den a México certidumbre de un camino seguro. Gracias. 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 Gracias.